Al poco tiempo de aterrizar en Madrid el pasado 2 de mayo, la periodista María Celeste Arraraz recibió una noticia totalmente inesperada y devastadora. Su novio Raúl Quintana había sufrido un infarto en su casa en Miami. Había llegado a Madrid para ver el abierto de tenis de la capital española y seguir con unas amigas en un peregrinaje por el camino de Santiago. Llevábamos un año planeando ese viaje. Fueron las palabras de Arraraz para People en Español en el momento que se enteró del fallecimiento, justo al inicio de unas muy esperadas vacaciones. Antes de salir para el aeropuerto, le dejé junto a sus cosas una nota escrita a mano diciéndole algo muy bonito, como si presintiese lo que iba a pasar. Cuánto me alegro de haberlo hecho, confesó la presentadora puertorriqueña. Sus hijos fueron los que le dieron la triste noticia. Julián, mi hijo mayor, me llamó alarmado para decirme que los paramédicos estaban en la casa porque Adrián había encontrado a Raúl inconsciente, junto a la máquina caminadora en la que había estado ejercitándose, recuerda. Todo me pareció irreal porque en el teléfono podía escuchar al personal médico tratando en vano de resucitarlo. Mi hija Lara, que lo adoraba y que lo acompañó en la ambulancia, me iba explicando lo que sucedía hasta que fue evidente que ya nada más se podía hacer, lamentó Arraraz, quien tomó un vuelo de vuelta a Miami para darle un último adiós a Quintana, que tenía 57 años. No habían vuelos de regreso a casa sino hasta el siguiente día, pero por suerte estaba acompañada de un grupo de amistades de toda la vida que me cuidaron mucho y se encargaron de coordinar todos los pormenores para mi regreso, reveló la antigua presentadora de Primer Impacto y El Rojo Vivo. María Celeste fue procesando lentamente el shock de la noticia y dijo que hasta hablaron con la jefa de azafatas para que estuviera pendiente de ella y en ese avión ellas la cuidaron con una ternura que la dejó conmovida. Para Arraraz, perder a quien era su compañero de vida ha sido algo muy duro. Fue la persona que me enseñó lo que es el amor incondicional porque me quería en todas mis versiones, con todos mis defectos y todas mis virtudes. Siempre fui su persona favorita, su prioridad y no pasaba un día sin que me demostrara cuánto me quería, dijo sobre el empresario venezolano con quien mantuvo una relación sentimental durante varios años. Era un gran compañero, muy divertido y cómplice por eso deja un hueco muy profundo en mi corazón. ¿Cómo se dio el flechazo entre la pareja? María Celeste confesó, nos conocimos en un club de Miami que se llama Fisher Island, donde ambos éramos socios. Nos vimos de lejos en varias ocasiones y siempre hubo una gran atracción física, pero no nos vinimos a conocer sino hasta hace algunos años, después cuando una amiga en común nos presentó. Cuando lo conocí, descubrí que no solo era bello por fuera, él ayudaba a todo el mundo, tenía un gran corazón y era la persona más alegre y optimista que jamás había conocido. Nunca en su vida se despertó de mal humor y todo el mundo que lo conoció decía lo mismo. Como toda pareja, tuvieron sus altas y bajas. En el 2010, Herrera se hizo una llamada a la policía tras una discusión entre ambos. Si bien la comunicadora lo denunció por violencia doméstica, Quintana se declaró inocente de los cargos que acabaron siendo desestimados. Fue un incidente aislado que yo reporté en su momento y que llevó un periodo de separación. Después de un tiempo considerable le di la oportunidad y jamás en la vida volvió a haber algún tipo de problema entre nosotros, contó. Por el contrario, jamás discutíamos. Nos llevábamos muy pero muy bien. Éramos muy afines, nos gustaban las mismas cosas y él era muy atento conmigo. Hasta me preparaba y llevaba el desayuno a la cama todas las mañanas. A diario me sorprendía con mil detalles como ese. Por algo mis amigas decían que teníamos que clonarlo. En todo momento, Quintana le mostró su apoyo. Cuando el pasado octubre me dio apendicitis y tuvieron que operarme, no se despegó de mí ni un momento. Cuenta de su novio, quien la acompañó en el hospital. Era su gran complemento y su cómplice de aventuras. Nos gustaban los deportes al aire libre como el tenis y el esquí. De jóvenes ambos fuimos atletas olímpicos y yo en natación y él en judo. Tal vez por eso ambos éramos muy competitivos y nos gustaba ganar. También nos gustaba correr bicicleta, escalar montañas y todo lo que fuese estar en contacto con la naturaleza y con los animales. En medio de su duelo, la periodista ha dicho que se ha conmovido recibir tantos mensajes cariñosos y solidarios. En momentos así, es que uno cosecha lo que ha venido sembrando a través de la vida. Y estoy muy agradecida con todos mis amigos por todo el apoyo que me han brindado. Para más detalles, ingrese a www.laprensa.hn.